Saludos estudiantes, soy la doctora Yasmín Cruz Rivera, su profesora y diseñadora de este curso bajo la modalidad de educación a distancia. Si ves esta comunicación en formato de vídeo es porque estás matriculado en este curso de la Universidad Interamericana Recinto Metro. Antes de comenzar la serie de materiales, unidades, lecciones y actividades que he diseñado para cada uno de ustedes mis estudiantes deben completar un ejercicio que evitará la AW o baja administrativa en este curso. El ejercicio aparece inmediatamente debajo de este archivo de vídeo en una unidad titulada Comience Aquí. Exhorto a cada uno de ustedes a que realicen el mismo, ya que si no lo hacen, no podrán disfrutar del resto del material. Para que tengan disponible y abierto todos los recursos, unidades, lecciones y actividades que he diseñado para ustedes, deben realizar el ejercicio Comience Aquí. Son una serie de documentos y materiales que reflejan una demostración cuyo tema es la honradez académica o intelectual, cómo evitar el plagio. Al finalizar el estudio de esta unidad titulada Comience Aquí, tienes que aceptar un documento donde autorizas a la Universidad Interamericana a ejercer todos los protocolos que conllevan un curso bajo la modalidad de educación a distancia. Así es que estudiante, no lo pienses más, comienza aquí, realiza el ejercicio para que puedas disfrutar de este curso. Mucha suerte y éxito a cada uno de ustedes. Les ha hablado la doctora Yasmín Cruz Rivera. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.